Estamos en Huichapan, pero yo elaboro todo el carnaval en San Pueblito que está a 5 minutos. Y lo elaboro todo, requiere mucha limpieza de la naranja. Primero se corta la naranja, ya bien lavada. Se le echa el tequila, el azúcar y la canela. La envasa, se deja reposar unos 15 días, un mes o al tiempo que sea, para que quede más sabrosa o más buena. Yo tengo aproximadamente 35 años elaborándolo. Le puse el diablo porque desde que yo iba a la escuela, un maestro me puso el diablo porque era yo muy canijo. Allí pidieron un litro y empezaron a tomar, eran como unos 20, empezaron a tomar, a tomar, a tomar. Y ellos primero pidieron un litro, luego dos, luego tres, luego cuatro y después cada quien uno. El carnaval se lleva con todos los alimentos. Un molito, un mole verde, un mole rojo, una barbacoa, unas carnitas. Eso sí, bien frío. Aquí en Huichapan, Felipe Ángeles. Bueno, 19, centro histórico. Ya la gente ya me va a buscar a donde esté y lo compra para llevárselo, para tomar.